La familia de Edwin Cass y su esposa Daisy Anaí celebraron con gran alegría el cuarto cumpleaños de su pequeña hija Geraldine. La fiesta fue inspirada en la película de Moana y se llevó a cabo en un conocido salón de eventos de Tijuana, rodeados de seres queridos y amigos. La celebración fue un momento mágico para la pequeña consentida de la familia, quien disfrutó de juegos, risas y amor en un ambiente lleno de color y diversión. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a este nuevo video, acompáñenme a verlo hasta el final y déjenme saber en los comentarios ustedes que opinan. Comenzamos. ¡Wow! ¡Qué hermosa Moana! ¡No! ¡Una vuelta, una vuelta de la Moana! ¡Vuelta conmigo, voltea! ¡Qué bonita te ves, mi amor! ¡Quierame un besito, pues! ¡Un besito! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te gusto dale like y compartir es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito puedes hacerlo este es el momento. Y también activa las notificaciones dándole clic a la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda tu comentario es muy muy importante. No olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto.